Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Si tan solo alguna vez sintiéramos que estas palabras nos las dice Dios a nosotros, leamos detenidamente el texto como si fuera una confesión de amor de Dios hacia nosotros. Qué abatidos y cansados sentimos su voz que nos dice, levántate amada mía, y luego nos adorna con piropos y palabras dulces. Solo nos quedaría reposar en sus brazos y disfrutar de sus besos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta feria privilegiada. Ya estamos muy, muy, muy cercanos al nacimiento de Jesús. Por eso es el novenario, la feria privilegiada de Adviento. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha con bondad, Padre, la plegaria de tu pueblo. Y ya que nos alegramos con la encarnación de tu Hijo único, concédenos alcanzar el premio de la vida eterna, cuando Él vuelva en la majestad de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Cantar de los Cantares La voz de mi amado Ahí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro, mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice, Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones, y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos, y las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados, muéstrate tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aclamen justos al Señor Aclamen justos al Señor Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas, entonen para él un canto nuevo, toquen con arte, prefiriendo aclamaciones. Aclamen justos al Señor El designio del Señor permanece para siempre, y sus planes a lo largo de las generaciones. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor Nuestra alma espera en el Señor, él es nuestra ayuda y nuestro escudo, nuestro corazón se regocija en él, nosotros confiamos en su santo nombre. Aclamen justos al Señor Aclamen justos al Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas Gloria a ti, Señor Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas está oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te ha anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, qué lindo aquí el encuentro de María con su prima Isabel, e Isabel ciertamente que proclama esta primera bienaventuranza, dichosa tú, dichosa tú María, porque has creído. La palabra creer, la palabra amén, de María de huerovía, creer, ya huerovía. La fe, el creer, significa sobre todo adherirse. Bueno, esa es la fe, queridos hermanos. Así tiene que ser la fe del cristiano, ese que cree en Jesucristo. A mí entonces fue famoso nosotros que pegamos con saliva en la mitad. Esto se pegó con saliva en la agenda. Pensamos ya, en Boyaco dijo, hay que imaginar, do pitai, do japonai, es muy superficial. ¿Cuántas veces nosotros también, queridos hermanos, en nuestra vida de fe, ni andes ya es, se cristiano, se católico, se apaui, a pepe, a jendú, ya hube, a jina, pepe, ya, a, va, la heredia, a jina. Entonces, queridos hermanos, muchas veces queremos simplemente pensar y decir que somos cristianos adheridos y que tenemos fe porque profesamos, pero de una manera muy superficial, porque ya recibí la sacramento cuera, curiráe, ya es hube, pero no es eso entonces, queridos hermanos. Aquí nosotros vemos enseguida cómo María, primero luego dice que durante su embarazo, yo diría más aún, no solamente durante su embarazo, desde el momento en que María se embaraza, desde el momento en que María, Jesús en su seno, Dios en su seno. Pero esta es la teología para nosotros y aquí está el centro. Esto es lo que el Señor en realidad nos quiere enseñar. Nosotros hacemos memoriales, es decir, eso significa tener a Dios en la vida. Y esto es lo que le pone, cuando le tenemos a Cristo en la vida, cuando nosotros hacemos nacer, cuando entra Dios mismo en simbiosis, yo sin Dios y Dios entonces vive a través de mí y yo vivo a través de Dios. Pero es la simbiosis, juntos, simbiosis, vida, vida conjunta, o veis, es la simbiosis. El embarazo es la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios que engendra a Cristo en nuestra vida. Y entonces viene la segunda parte que es tan linda. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Jesús. María partió, partir, encaminarse, salir, caminar, subir montañas, atravesar montañas, colinas, dificultades, ir venciendo por la vida. Pero te dice luego también otra característica que tiene que ser rápida, sin demora. Y aquí entonces viene el encuentro Isabel y María. Y aquí entonces en el encuentro de estas dos almas, de estas dos personas que están buscando y están esperando la venida del Salvador, cómo son capaces de entrar también ellas en esta sintonía. Apenas esta o yo, el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. Isabel llena del Espíritu Santo, proclama, tú eres bendita entre todas las mujeres. Se dan cuenta que también, queridos hermanos, aquí, de nuevo es el encuentro con María que lleva a Jesús. Nosotros también, queridos hermanos, si le tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro relacionamiento, tiene que saltar de alegría. Todos tienen que saltar de alegría. El Evangelio, la buena noticia, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, que nosotros también seamos misioneros, pero para ser misioneros vamos a necesitar siempre engendrar a Cristo. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos todas nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, Por María, escúchanos Señor. Por María, escúchanos Señor. Por nuestra iglesia, para que anuncie con gozo la llegada del Mesías, el niño Dios, y que renueve el espíritu de la iglesia, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan muy presente a los jóvenes excluidos de la sociedad, y trabajen con actitud inclusiva, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad, y abran sus corazones al Salvador, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos, y crezcamos en la fe a persona de Jesucristo, oremos al Señor. Por María, escúchanos Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor. Sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy. Mi presente, mi presente, con todo mi amor. Mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón. Sobre tu altar, te dejo mi voluntad. Sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré. Confiaré, me entregaré. Confiaré en ti, Señor. Confiaré, me entregaré. Confiaré, me entregaré. Confiaré, me entregaré. A tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Padre de bondad Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor El cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en Vigilante espera confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está El cielo y la tierra de su gloria Osana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Osana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será armada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y salvación de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad al Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos, con mucha confianza Decimos la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que es y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Tu bañan de llara o besara Te ibé Te ibé Te ibé Te ibé Lauración El reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Y con tu espíritu Y con tu espíritu Te ibé 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 Reipeaba, angai para bui, ore por yajubereko. Jesucristo, tu pañan de llara o besara. Reipeaba, angai para bui, ore por yajubereko. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor y Dios nuestro, que la participación en estos divinos misterios proteja continuamente a tu pueblo, para que entregado plenamente a tu servicio, goce con abundancia la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concluida nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas viones. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Acorda Te doy mi alma, vida y corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.